Yo, para finalizar, creo que ya llevamos tiempo y que hemos dicho todo, quizás, quizás no todo, siempre queda algo por decir, pero que hemos hablado largo y tendido sobre el tema de las mamografías. Hombre, yo felicitarla, señora Rosique, porque veo que usted tiene un grado de autocomplacencia que es magnífico. O sea, sale aquí encantada de la vida hoy de lo que usted ha conseguido. Entonces, yo me gustaría ser así también, de verdad. O sea, usted considera que esto ha cambiado por usted. Eso es estupendo. Eso es digno de aprender y de elogiar. Enhorabuena por ese carácter. Yo solamente me gustaría decir, para acabar, que yo creo que hay una prueba clara, que la hemos repetido ya a lo largo de estas intervenciones, en varias ocasiones hay una prueba clara de que hay total garantía, de que las cosas, como se están haciendo, se están haciendo bien, que todo es mejorable siempre, todo es mejorable siempre, pero las cosas se están haciendo bien. Y pueden tener total tranquilidad, total tranquilidad, todas las mujeres de la región, pero en especial también las mujeres del área 2 y la del área 8. Eso hay algo que es incuestionable y son las cifras. La tasa de detección de estas áreas es idéntica a las tasas de detección del resto de la región. Luego, no influye, no ha influido hasta ahora en una peor garantía o en una peor asistencia a estas áreas que al resto. Lo que sí que es verdad es que hay que insistir en que las mujeres tienen que participar esa primera vez. Es verdad lo que decía la señora Lorenzo, hay un miedo escénico siempre, cada vez que a algunas que ya estamos en esa edad de que nos hayamos tenido que hacer una mamografía, siempre la primera vez hay miedo a ir a esa mamografía. Luego, lo que sí tengo que decir es que la adherencia es muy buena, casi llegamos al 90%. Es decir, que una vez que la mujer ha perdido el miedo de la primera vez, las siguientes ya es un 90% de las que se han hecho la primera vez una mamografía repiten. Pero tenemos que lograr superar ese 70% para que realmente tenga sentido el cribado del cáncer de mama y consigamos reducir la mortalidad en un 30%. Creo que vamos por el buen camino. Creo que se está haciendo bien. Todo es mejorable y por eso necesitamos información. Me decía el señor Pujante que si esto había sido una improvisación. No, es que para enfocar la diana y para decir qué acciones son las que hay que tomar, tenemos que tener información. La información que tenemos es la que yo he dado hoy. Los datos epidemiológicos, las únicas diferencias que marcan entre una área y otra para que haya una menor participación es la que yo he dicho. No significa que no pueda haber otras causas que habrá que explorar. Y que una vez visto cuáles son los problemas o por qué hay esa menor participación, sepamos cuáles pueden ser las causas, por supuesto haremos una campaña para conseguir ese 70%. Es por el bien de los murcianos, es por nuestra sanidad y yo creo que en eso por lo menos estaremos de acuerdo. Vamos a poner todos los medios que tengamos y todo nuestro empeño. Muchas gracias a todos.